Bueno, ustedes dicen que Cristo no resucitó, o no que usted diga que Cristo resucitó. Usted me dice, mis santos hermanos, que no hay resurrección. Entonces, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Es cierto o no es cierto? Porque si no existe resurrección, entonces, ¿cómo Cristo fue el único que resucitó? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y el apóstol dice, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vada. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Pastor que te insilva, vete y cómprate un candado grande. Y pónselo a las puertas del templo, porque estamos perdiendo el tiempo en esta casa. Porque la esperanza de nosotros aquí, y lo bueno que le da sabor al cristianismo, es como decía el pastor Quintín Silva, que cuando él fue a Jerusalén, ahí en una cueva, en una tumba, hay un letrero escrito que dice, Él ha resucitado, él no está aquí, la tumba está vacía. Hay un silencio, porque a veces las personas tienen diferentes opiniones. En el capítulo 4 del Evangelio, según San Juan, no es un incidente que el maestro se encuentra con una mujer samaritana. Dice que su vía de Judea, que es a la parte del sur, y si alguien puede hablar de datos geográficos, yo me tomo el atrevimiento con lo que yo he leído por ahí, y un viajecito que me llevaron, abuelo de pichón aquí a Israel, pero yo me tengo que quitar el sombrero para hablar de Israel y de Palestina, ante el doctor Quintín Silva. Pero como... En vista que yo soy el padre espiritual de él, pues me tiene que soportar. Y si yo como esto me he hecho un error, él me apronde. No se atreve a hacer la aclaración. Y ponía en la oficina, me dice, Carlos, ten cuidado. Pero dice la Biblia que el maestro subía de Judea hacia Galilea, que es al norte. ¿Estoy bien? Está bien, vamos bien. Dígame este. Quiere que estar bien. Y la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaritana. Y que allí había un pozo. Y el maestro estaba seguiendo. Y hay una mujer samaritana que está sacando agua. Y él le dice a la mujer, mujer, dame de beber. Y no estoy predicando la palabra que se predicó aquí el viernes. Sé tengo. Que la gente lo espiritualiza en eso. Pero había sed física de verdad, ¿no? Pero dice, mujer, dame de beber. Y ella lo mira. Y le dice, pero tú siendo judío, me pide a mí que soy samaritana que te dé de beber. Porque tú no sabes que la punta que hay entre tus padres y mis padres, uno dice que se le va a dar en aquel monte y él te dice que se le va a dar allá y hay un conflicto doctrinal terrible. El maestro le contesta y dice, mujer, si conocieras el don de Dios y supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua que salta para la vida eterna. Y luego le dice, mujer, la hora viene cuando los veladores adoradores no adorarán en aquel monte ni tampoco adorarán en aquel otro. La hora vendrá cuando los veladores adoradores adorarán en una iglesia allá en Liberty, en el condado del Queen, una iglesia que alabra y glorifica porque adorará en espíritu y en verdad. El que tiene el Hijo adora en espíritu y en verdad. El Cristo resucitado.